Lo acompaña en el gobernador constitucional del estado de Michoacán, maestro Alfredo Ramírez Bedoya. La directora general del organismo coordinador de las universidades para el bienestar, Benito Juárez García, Raquel Sosa Elízaga. La secretaria de educación pública, Leticia Ramírez Amaya. El subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El coordinador académico de la sede educativa, Mario García Ábalos. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Por favor, tomar asiento. Procedemos con las palabras de bienvenida del gobernador constitucional del estado de Michoacán, maestro Alfredo Ramírez Bedoya. Gracias, buenas tardes a Chilchota. Saludo a todos los jóvenes que estudian medicina en esta universidad Benito Juárez. Saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador. A Raquel Sosa, directora general de las universidades Benito Juárez. A Leticia Ramírez, amiga secretaria de Educación Pública. A Juan Pablo de Botón, subsecretario de Hacienda. Y por supuesto que también al doctor Mario García Valdés, que es el coordinador académico de esta universidad. Presidente Andrés Manuel López Obrador. Con mucho gusto y alegría de recibirlo aquí en Chilchota, en Michoacán. Podemos ver el ánimo de los jóvenes, estudiantes, mujeres y hombres de la Benito Juárez. Esta visita representa la reiteración del compromiso que usted tiene con el desarrollo de Michoacán y con el bienestar de las michoacanas y de los michoacanos. Siempre nos alegra tener al presidente López Obrador aquí, en las tierras, en la meseta Purépecha, en la cañada de los once pueblos. Hace poco más de un año que usted presidió el arranque del plan de apoyo a Michoacán. Y a partir de entonces hemos podido cambiar poco a poco el rostro de Michoacán, que durante la última década había sido desatinada y llena de corrupción, de prepotencia. Así, ahora estamos transformando Michoacán. Gracias a la coordinación con su gobierno, señor presidente, y solo así hemos logrado bajar la incidencia delictiva. Tener un Michoacán más seguro. Por eso reconozco a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional y a la Marina, por todo el apoyo que le brindan al pueblo de Michoacán en cuanto a seguridad. Amigas y amigos, siempre es un gusto tener aquí al presidente Andrés Manuel López Obrador. Les voy a comentar que actualmente tenemos varias universidades Benito Juárez y habrá más, pero eso se lo dejamos a la doctora Raquel Sosa. Aquí en Chilchota es todo un gusto que esté la carrera de medicina, porque nos hacen falta médicos, nos hacen falta enfermeras en todo el sistema de salud. Así que los jóvenes que aquí se preparan son muy necesarios para el pueblo de Michoacán y de México. También hay que decirlo, las cosas han cambiado a tal magnitud que ahora los apoyos llegan de manera directa. Y quiero aprovechar aquí para agradecerle al presidente el apoyo oportuno, inmediato, que se brindó a los damnificados del temblor del pasado 19 de septiembre de Aquila, Cualcomán, Chinicuila, Coahuayana. Presidente, de verdad que ese apoyo llegó de manera directa. Ya nada de Fonden que de verdad no tenían llenadera. Ahora me tocó acompañar a la secretaria del Bienestar a la entrega de los apoyos directos a los damnificados. Se entregaron 145 millones de pesos directamente a más de 4 mil 200 familias en Michoacán afectadas por el terremoto. Ya no hay intermediarios a los que requieren el apoyo llega y llega de manera directa. Miren, antes el Fonden, porque luego la oposición se queja de que no existe el Fonden, pero era un barril sin fondo. Les voy a decir en un minuto qué hubiera hecho un gobierno neoliberal. Hubiera metido, hubiera gastado, no invertido, los mismos 145 millones, pero no se los hubiera entregado a la gente, al pueblo. Se los hubiera entregado una empresa constructora, dice, para hacer casas y repararlas dañadas. Los fraudes que ocurrían después de los desastres, porque el apoyo no llegaba a los necesitados, a las familias. Ahora llega de manera directa. Y así está llegando también el apoyo y eso es muy bueno a los programas sociales. Aquí el presidente nos encargó algo a principios de este año, que todos los maestros de Michoacán también les llegara su apoyo, su pago, sus bonos, sus compensaciones de manera directa por tarjeta. Y está llegando. Hoy el 80% de los maestros de Michoacán cobran por tarjeta. Ya nada de cheque ni de efectivo. Aquí la corrupción se acabó. Nada de pago en efectivo. Nada de pago en cheque. Aquí honestidad. Así se alcanza el recurso. Con honestidad. Eso lo estamos haciendo, porque así lo aprendimos, caminando al lado durante décadas con el presidente López Obrador. Y les voy a decir algo, de lo cual me siento muy honrado, amigas y amigos, de seguir caminando y seguiré marchando con el presidente López Obrador. Téngalo por seguro. Muchas gracias. A continuación hace uso de la palabra la directora general, del organismo coordinador de las universidades para el bienestar Benito Juárez García, doctora Raquel Sosa Elízaga. Muy buenas tardes a todos ustedes, maestros, maestras, nuestros estudiantes queridos de la sede educativa de Chilchota de Universidades para el Bienestar. Quiero comenzar por decirles que le agradecemos mucho, muy fuertemente a nuestro presidente, que después de un año y medio en que ya nos habíamos quedado en 145 sedes del programa de universidades para el bienestar en todo el país, él tomó la decisión, nos planteó que escaláramos a 200 sedes educativas en todo el país. Y hemos estado trabajando, tenemos lista la propuesta, y lo que nos propuso el presidente es que todas las escuelas que fundáramos de aquí adelante, hasta el fin del gobierno, sean escuelas de enfermería y de medicina. y aquí van el aplauso para el presidente porque estamos convencidos de que esta iniciativa, así como la planteó, de que sean escuelas de salud, va a ser la iniciativa que defina en el futuro la historia de este programa. Y estamos de veras muy, muy agradecidos porque estamos convencidos, como él, que ha hecho todo el esfuerzo necesario y todas las acciones también necesarias para no solo reforzar, sino diría, refundar ¡Vamos a seguirle! Muchas gracias. Yo los escucho, todos los escuchamos, y ustedes que nos escuchen un momentito, agradecemos muchísimo. que no, no por nada es esta una inauguración de una escuela que para nuestros estudiantes y nuestros docentes es muy importante. Bueno, entonces, quiero informar a ustedes que vamos a fundar 55 nuevas sedes educativas. Todas esas sedes educativas en el país han sido donadas por las comunidades, los ejidos, los pueblos, y ya tenemos en todo el país sembrado y ahora en el futuro de escuelas de medicina. Y queremos agradecer, pues, también a esas comunidades que nos han donado esos terrenos. Adicionalmente, a 42 escuelas en donde ya teníamos una primera carrera de otra área educativa, ahora les estamos agregando una escuela de medicina también. Va a ser segunda carrera. Y desde luego, desde luego, nuestras escuelas de salud que ya tenemos activas, como esta de Chilchota, que son 40, de esas 27 son escuelas de medicina, así que en el país estamos sumando de inmediato 119 escuelas de medicina nuevas. 119 carreras, como es la instrucción del presidente. La convocatoria a las nuevas escuelas, a estudiantes a las nuevas escuelas, saldrá el día domingo, 20 de noviembre. Entonces, muchas gracias, presidente. Y aquí, en Michoacán, tendremos cinco nuevas escuelas de medicina. ¿Sí? Buenavista. Cojumatlán, Nurío, Cengyo y Tlalpujagua. Cinco. Para que no diga... Muy bien. Ahí está la solicitud, señor presidente. Muy bien, correcto. Muy bien. Ahora sí, si me permiten, vamos a comenzar con la presentación, a comenzar desde el inicio. Vamos al principio, ahí. Bueno, ¿vamos? Gracias. Adelante. ¿La música? Te rindo. Vamos a oír, porfa. Gracias, gracias. La Josefinita espera. ¿Vamos? Bueno, queremos agradecer a la comunidad de Chilchota, a la asamblea comunitaria de Chilchota, la donación de este predio espléndido, en donde se encuentra ya nuestra Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria, que es, como ya saben muchos de ustedes, una orientación a la formación de medicina basada en el primer contacto con la población, de poblaciones que no han tenido contacto antes con médicos, medicamentos, sistema de salud. Nuestros médicos van a ser médicos que atiendan a las comunidades, que den servicio a las comunidades más lejanas y que estén dispuestos a cubrir todos los espacios de un sistema de salud que, como el presidente ha establecido, tiene que volver a refundarse y tiene que volver a tener un gran impulso, como alguna vez lo tuvo en el país. En el caso de esta escuela quiero contar una muy pequeña historia, pero que nos iluminó extraordinariamente y nos sigue iluminando. Cuando llegamos por primera vez a Chilchota, veníamos con la idea de que esta es una zona de bosques y es una zona donde se producen frutales y veníamos a proponerles una carrera de ingeniería agroforestal, eso es lo que pensamos que iba a convenir para esta zona. Cuando llegamos acá estaba con nosotros el presidente municipal entonces querido amigo de nosotros, Eduardo Ixta, conocido como Palomo, muy querido para nosotros y sin querer queriendo nos trenzamos en un debate interesantísimo que nos iluminó para siempre. Yo le decía a toda la comunidad que estaba allí en la reunión, muy amplia reunión, que pensábamos esto y el presidente Palomo nos dijo sí doctora, efectivamente somos productores frutícolas, pero lo que nosotros necesitamos es una escuela de medicina y yo le dije pero ¿cómo una escuela de medicina? no tiene que ver con las necesidades económicas, yo todavía pensando me sale la profesora universitaria cada rato, le digo pero ¿cómo? sí me dice, le digo pero es que nos estamos muriendo de enfermedades que no sabemos qué son y podemos producir frutas pero no vamos a durar mucho si no tenemos los conocimientos para curar a la gente que se enferma y entonces le dije bueno, entonces necesitarán una clínica y él me contestó sí, también necesitamos una clínica pero la clínica nos va a resolver los problemas de ahora la escuela de medicina va a resolver los problemas de salud de muchas generaciones aquí y en toda la región amor a quien Anor merece que viva Palomo que viva siempre y aquí está efectivamente en la cañada de los once pueblos algunos dicen que es la cabecera la cabecera municipal de muchos municipios Palomo Ra 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 Chilchota está en un lugar central en la cañada de los once pueblos ahora estaba el mapa yo creo que si nos regresamos tantito para que lo veamos estos once pueblos comparten con Chilchota esta inmensa necesidad de centros de salud de profesionales de la salud aquí están es raro que veamos en un mapa toda esta distribución de la cañada de los once pueblos que es uno de los lugares emblemáticos y desde luego donde está más concentrada la cultura purépecha de este maravilloso estado adelante vamos a tener un hospital este municipio que tiene más de cuarenta mil personas en dieciocho mil setecientos no tienen acceso todavía a servicios de salud y sin embargo los problemas muy graves de salud de salud de la región que esa es una de las primeras cosas ustedes lo saben bien que hacemos en la carrera de medicina le llamamos epidemiología de la región es identificar cuáles son las enfermedades fundamentales que tiene una región y acá las enfermedades renales de padecimientos crónicos como diabetes obesidad malos hábitos alimenticios que están en otras partes del país y desde luego cáncer son enfermedades que se han incrementado muchísimo en los últimos años aquí están adelante aquí están nuestros estudiantes igual que en todas las sedes educativas de nosotros es una alegría una felicidad inmensa verlos entregarse desde el principio de su carrera a la actividad de práctica a las jornadas de salud nos han ayudado en las jornadas de vacunación ayudan en todas las jornadas de salud y ya tienen una disposición de la que carecen muchos médicos desgraciadamente en nuestro país de ir a atender a la población donde la población nos necesite ¿digo bien? ¡Sí! adelante 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 aquí están nuestros jóvenes haciendo sus prácticas médicas y el nivel de avance de la carrera de medicina a partir de que hacen estas prácticas es extraordinaria están van a estar listos muy pronto para ya ser médicos profesionales recuerdo a todos ustedes que ya la opinión técnica académica de la Secretaría de Salud está firmada que ya nos dieron la opinión para que podamos ejercer puedan ejercer ustedes como médicos desde luego tenemos convenios firmados con la Secretaría de Salud con el Instituto Mexicano del Seguro Social con el Issste con el Insabi y con las jurisdicciones sanitarias y las secretarías de salud de todos los estados en donde tenemos carreras de salud entonces toca a todos cuidar esta carrera esta escuela y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos me da gusto estar en Chichota de nueva cuenta porque he venido en otras ocasiones a Chichota ustedes estaban todavía pequeños niñas niños pero ya he estado aquí varias veces y me da mucho gusto regresar decirles que estamos llevando a cabo una transformación ya ustedes saben aunque están estudiando medicina conocen la historia de nuestro país saben que un movimiento de independencia para que México se convirtiera en un país libre soberano ese movimiento de independencia tuvo mucho que ver con Michoacán porque aquí estuvo Miguel Hidalgo y sobre todo de aquí era el siervo de la nación José María Morelos y Pavón los dos curas buenos rebeldes llevaron a cabo ese movimiento no sólo para que México se convirtiera en un país libre independiente soberano sino también y eso es lo más importante de estos dos padres de nuestra patria lucharon por la justicia Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud y Morelos escribió un documento que se conoce como los sentimientos de la nación y en ese documento hace un poco más de doscientos años decía que se modere la indigencia y la opulencia es decir que haya igualdad y decía Morelos que se eleve el salario del peón fíjense de manera sencilla como planteaba de que había que aumentar el salario si se le pide ahora a un economista que resuelva como explicar o plantear lo del aumento del salario se llevaría mínimo una hoja o dos o tres o un tratado y Morelos lo resolvió con unas cuantas palabras que se eleve el salario del peón que otra cosa decía Morelos que se eduque al hijo del campesino al hijo del barretero que eran los barreteros los que trabajaban en ese entonces en las minas los obreros de las minas mineros decía que se eduque el hijo del campesino y el hijo del barretero como al hijo del más rico hacendado la igualdad la igualdad en la educación y decía que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte eso era Morelos Michoacán luego hubo otro proceso de transformación que se conoce como la reforma y la defensa de nuestra nación porque nos invadieron los franceses y en esa segunda transformación también los michoacanos un hombre brillante Melchor Ocampo que era asesor de Benito Juárez un hombre con principios decía me quiebro pero no me doblo hay algunos que dicen que es al revés no dicen no me doblo pero no me quiebro no tiene una connotación distinta es me quiebro pero no me doblo y luego hubo una tercera transformación que fue la revolución y también los michoacanos dos importantísimos uno que salió del seminario que iba a ser sacerdote y se fue a la revolución el general Francisco J. Mújica Michoacán de primera y otro michoacano el mejor presidente de México del siglo XX el general Lázaro Cárdenas del Río entonces tres transformaciones y nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país y vamos avanzando no es fácil porque los que estaban acostumbrados a robar para decirlo con mucha claridad pues no están muy contentos porque ellos quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción de injusticias de privilegios pues eso ya se acabó les guste o no les guste y por qué se necesita la cuarta transformación porque se requiere se requiere que haya una mejor distribución del ingreso de la riqueza no es posible que estemos como en la época en que Morelos pedía que se moderara la indigencia y la opulencia ahora hay una monstruosa desigualdad económica y social heredada por los 36 años del llamado periodo neoliberal o neoporfirista que dejó esa política neoliberal o neoporfirista pues unos pocos una minoría que aparece en la lista de los hombres más ricos del mundo pero millones de mexicanos en la pobreza y no hubo un estallido tan estrendoso no hubo una crisis mayor porque la gente sobre todo los jóvenes prefirieron emigrar imagínense no había oportunidades para los jóvenes ni estudio ni posibilidad de trabajo y muchos decidieron irse a buscarse la vida a otras partes fíjense lo que hicieron nuestros paisanos migrantes michoacanos y de todo México que son como héroes vivientes ahora están enviando a sus familiares 60 mil millones de dólares al año 60 mil millones de dólares eso es lo que estimamos para este año va a ser un récord eso llega a 10 millones de familias como 7 mil pesos mensuales por familia entonces eso aún con la pandemia ayudó mucho cuando más se necesitaba porque no hubo una crisis de consumo la gente tuvo lo básico no le faltaron los alimentos eso se complementó con los programas de bienestar además no endeudamos al país miren aquí aquí en Chilchota está el ejemplo y así está en todos los municipios en los 113 municipios de Michoacán y en todos los municipios de México que los conozco todos tengo esa dicha enorme miren aquí en Chilchota hay 24 jóvenes que están en el programa jóvenes construyendo el futuro que se les da un apoyo para que trabajen como aprendices aquí hay 199 estudiantes de la universidad que tienen beca hasta les voy a dar una buena noticia porque estaban recibiendo 4.900 bimestrales ¿no? ahora van a hacer a partir del primero de enero 5.150 ya está aprobado el presupuesto del año próximo pero también aquí en Chilchota 1.104 estudiantes de preparatoria de bachiller también están recibiendo su beca y la van a seguir recibiendo 3.407 familias 3.407 familias de Chilchota están recibiendo becas para sus hijos que estudian en preescolar primaria y secundaria está esta universidad que de una vez les voy a decir para que yo continúe se va a ampliar estoy muy satisfecho con los maestros los que están haciendo el director rector y vamos a buscar la forma de que antes de que yo termine aunque ustedes todavía le falte voy a dejar un acuerdo a ver si puedo que sea una ley para que todos los que egresen de las escuelas de medicinas tengan su trabajo seguro y miren eso no crean que este es muy difícil de lograr les voy a explicar estos irresponsables neoliberales lo que hicieron es que cerraron las puertas a los jóvenes que querían estudiar medicina muchos de ustedes lo saben que presentaban examen y les rechazaban con la mentira de que no pasaban el examen de admisión pues eso no era cierto no es que no pasaran el examen de admisión es que no había cupo porque no había presupuesto para las universidades públicas ponían un examen de 125 preguntas y decían en la UNAM o en cualquier universidad tenemos 20 mil solicitudes de ingreso pero nada más podemos aceptar a dos mil no tenemos posibilidad de más tenemos que rechazar a 18 mil entonces presentaban el examen y decían van a pasar van a entrar van a estar dentro de los dos mil lo que contesten bien 124 de la 125 o sea 124 contestaba bien 123 ya no pasaba así era entonces que hicieron estos porque esa actitud porque querían que la salud se convirtiera en un privilegio y que pudiese curarse pudiese curarse el que tuviese para pagar un médico un hospital privado querían privatizar la salud lo mismo con la educación este lo mismo exactamente pero todavía fue peor lo de la privatización de la salud nada más que no hubo hubo mucha protesta en el caso de la salud en el caso de la educación sí hubo protesta en el caso de la salud fue silencioso pero causaron un tremendo daño porque todos esos rechazados pues se dejaron de tener oportunidad para superarse y no sólo eso pasó el tiempo llegamos nosotros y resulta que ahora nuestro país México no tiene los médicos que necesita y mucho menos los especialistas no hay pediatras y mucho menos para trabajar en hospitales de los de las zonas marginadas de los pueblos no hay tenemos que estar ahora porque el plan es que vamos a tener médicos enfermeras especialistas en todos los centros de salud y en todos los hospitales y vamos a garantizar el derecho del pueblo a la salud y va a ser gratuita la salud y ya empezamos llevamos seis estados se los puedo describir es Nayarit es Colima es Tlaxcala Baja California Sur es Sonora y es Sinaloa y vamos a estar en Campeche vamos a hacer lo mismo en Veracruz y en Guerrero vamos a tener de nueve a doce estados ya pero esto significa con todos los médicos dos turnos y también sábado y domingo porque también se enferma la gente el sábado y el domingo y con especialistas que se están contratando pero no es fácil por eso les digo que no van a tener ustedes ningún problema porque acabamos de hacer una convocatoria para contratar médicos generales y especialistas tenemos catorce mil plazas y solo llegaron presentaron examen o este decidieron inscribirse tres mil quinientos o sea hay un faltante de médicos y de especialistas por eso vamos vamos a que todos ustedes terminando tengan trabajo asegurado y por eso lo del hospital les voy a decir eso ya lo está viendo el INSS bienestar soy Robledo va a firmar un acuerdo con el gobernador se va a ver donde están los centros de salud las unidades médicas los hospitales toda una planeación y se va a tener en todos los pueblos atención médica repito de calidad gratuita universal por eso me siento muy contento el que se tenga esta escuela teníamos ciento cuarenta y cinco seres del sistema de educación superior Benito Juárez y fuimos precisamente a Colima y le dije a la maestra Raquel Sosa oye vamos a llegar a doscientas de ciento cuarenta y cinco vamos a doscientas pero las cincuenta y cinco quiero que sean de enfermería y de medicina por lo que les estoy comentando bueno también aquí en Chilchota hay tres mil ciento treinta y tres adultos mayores veteranos así como el que está hablando que tienen una pensión y les voy a dar también una buena noticia a mis compañeros se están entregando pensiones a doce millones de adultos mayores del país porque es universal es para todo ahí si es para rico y pobre porque ya después de los sesenta y cinco ya se aportó algo al desarrollo de méxico y por eso a todos se les da esta pensión que es una recompensa para que puedan vivir muchos con un poco de holgura en el último tramo de su existencia y la buena noticia es que ahora son tres mil ochocientos cincuenta bimestrales pero ya el primero de enero aumenta veinticinco por ciento y el primero de enero del veinticuatro otro veinticinco por ciento porque cuando yo termine va a ser el doble de cuando comenzamos con la pensión en chilchota también hay doscientos ochenta y seis niñas niños con discapacidad que reciben su pensión aquí también hay doscientos sesenta y ocho niñas y niños de madres solteras que están recibiendo becas ochocientos dos productores del campo de lo que era el procampo que ahora es producción para el bienestar que reciben su apoyo vamos a seguir con los precios de garantía en maíz en arroz en frijol en leche y ya está por anunciarse los cambios y los aumentos en los precios de garantía para alimentos para alimentos básicos para que los productores vean compensado su esfuerzo también aquí en chilchota se van a construir y ya están en proceso dos sucursales del banco del bienestar no tienen una tarjeta por ahí de las del bienestar a ver pásenme una los adultos mayores las personas con discapacidad niñas niños los becarios los estudiantes los productores todos van a tener esta tarjeta y van a ir a la sucursal del banco del bienestar y van a sacar lo que por derecho les corresponde nada de intermediarios ya eso se acabó nada de que yo soy de la organización independiente Lázaro Cárdenas y dame a mí el dinero yo se lo voy a entregar a la gente no primo hermano ya eso se acabó porque no llega o llega con moche con piquete de ojo y por eso respaldo Alfredo para que los maestros todos reciban su pago con tarjeta que no haya intermediarios porque como le llaman a esos que cobran sin trabajar aviadores aviadores nada de aviadores se acaba la corrupción y también que se sepa que se sepa con mucha claridad miren aguantamos si se trata de corrupción aguantamos todas las presiones habidas y por haber pero ni un paso atrás se acabó la corrupción nada de que oye si no me das habían organizaciones campesinas que se llevaban al año hasta 20 30 mil millones de pesos y creen que le llegaba ese apoyo a los campesinos no se quedaba en los líderes que se convertían en potentados como políticos corruptos caciques con caballos pura sangre ranchos que se vayan al carajo eso se acabó entonces va a ser así también le digo a los maestros y sobre todo a los padres de los muchachos que están estudiando nosotros no somos represores le voy a pedir al gobernador de Michoacán le estoy pidiendo Alfredo de que revise el asunto de los tres jóvenes o cuatro los que sean que están detenidos para que se les libere nada más que les voy a encargar porque una mamá me lo pidió ahora a ella le voy a encargar y a otras mamás y a las abuelas y a los abuelos que les jalen las orejas nada de que este cierro la carretera pues no solo cierro la carretera sino que le voy a prender fuego a un camión no eso no saben como luchaba Gandhi como luchaba Luther King como luchaban Mandela de manera pacífica sin violencia la no violencia es una forma de lucha la resistencia civil pacífica ustedes creen que yo no luché desde hace 30 40 años luchando pero nunca caímos en una provocación porque un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás bueno voy a seguir aquí vamos a continuar apoyando en Chichota y en todo Michoacán y la verdad me da mucho gusto estar con ustedes decía Salvador Allende voy a recibir el día 23 al presidente Boris de Chile jovencito acaba de entrar y decía el presidente Allende que yo lo admiro mucho porque lo asesinaron hubo un golpe de estado en 1973 y yo estaba entrando a la universidad y nos dio mucho sentimiento cuando nos enteramos de que así como al apóstol de nuestra democracia Francisco y Madero lo habían asesinado y decía que una vez estuvo en México en la universidad de Guadalajara decía Salvador Allende ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes y vamos a seguir juntos y que viva Chilchota que viva Michoacán que viva Morelos que viva Mechoro Campo que viva Francisco J. Mújica que viva Lázaro Cárdenas viva México viva México viva México México Solicitamos al presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador llevar a cabo el corte de listón inaugural de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García sede Chilchota 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 Solicitamos a todos ponerse de pie y guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Solicitamos a todos ponerse de pie y guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Solicitamos a todos ponerse de pie y guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Solicitamos a todos ponerse de pie y guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Solicitamos a todos ponerse de pie y guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Viva! ¡Viva! De esta manera... ... ... ... ... ... ...